Carros y camiones Atención patrullas, nos informan de que al menos un código sí Las unidades en 18 deben dirigirse a la zona por si es necesaria su colaboración Lo tengo encima, no voy a poder correr Te recibo, Zulu 12, los agentes de la UCC van para allá De acuerdo, adelante Chocado, intentaremos atraparlo El sospechoso ha pasado El sospechoso ha pasado, se escapa, se escapa Aquí 2,9, hemos preparado un bloqueo en su ruta de escape más probable 10,23, centro de escena Control, 10,33, 10,33, se pierde todo lo que tengáis Ed con él, intentaremos algo nuevo Formar en 10,65, no le dejéis escapar A la derecha, ir a la derecha Hay un civil que necesita una ambulancia inmediatamente El sospechoso está bajo arresto Carros y camiones